Música Vamos a mostrarles algo de lo que aquí se vive en el carnaval de Sinaloa de Leyva Música 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 ¡Suscríbete! 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 Con todo respeto De los besos De las personas No se me atoran Soy un pobre caminante Escúlpame Si te amo con la verdad No puedo negarlo No puedo negarlo No puedo negarlo No puedo negarlo Todo no puedo negarlo Y no puedo negarlo No puedo negarlo Pero no puedo negarlo Y yo creo que sí No puedo negarlo Quiera deren la gente está calientita y ya estamos a punto de subir al escenario así que muchas gracias la gente que viene de Wasab, la gente que viene de los pueblos aquí alrededor ya se pone los toros, ya estamos en casa y son mis niños que aquí somos capetas de nuestra tierra la verdad que sí, yo creo que los monstruos, los que somos capetas de la tierra ustedes la verdad, aquí está la gente estudiando seguro han tenido que estudiar 7,000 de gente veo aquí ya llevan a ver también, con la cuenta que están esperando su presentación así es están esperando su presentación en Sinaloa ya estamos listos, realmente lo vamos a hacer gracias a todos mis amigos, aquí en Perlaón también gracias por la entrevista Diego ya estamos a la voz de la ministra gracias gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Qué perrón! ¡Suscríbete! 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 Se han empeorado en cualquier otro año Dejar con toda la gente La gente en Bolivia está Y en Perú cuando Se van a hacer en el momento Se van a hacer en el momento Se van a hacer en el momento Y se van a felicitar Por eso se van a hacer en el momento Y se van a felicitar Por lo que viene de la gente Cuente y a la madre Que ya lo llevo es muy bonito Vamos a la gente que se venga Hoy aquí es día de mañana Ya se lo puede venir hoy Que se venga mañana Cierre Madero Tamento musical Sí, pero bendita Entonces Para que todos ustedes Ustedes van a proveer Muy buenas Muchas gracias Gracias Ustedes van a hacer Bueno, gracias Gracias Este es el número Vamos a hacer 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 ¡Gracias! 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 HCho un buen honor, un besito de los otros y la ciudad de Guasave y bueno, un gusto verte que han hecho al diputado, y la verdad está súper igual muchas gracias, muchísimas gracias muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo aquí andamos disfrutando del carnaval de Sinaloa de Leyva una invitación que nos hizo el presidente por ejemplo, el licenciado doctor Rolando Mercado y bueno, en mi caso, como diputado, me toca Guasave en Sinaloa, un gran ambiente muy buena fiesta, voy a ver el paseo vénganse todos juntos para acá toda la gente que nos está viendo a través de esta página porque la verdad que estamos buenas a la fiesta para acá muchas gracias muy buenas noches a todos vénganse a la nueva leyva la gente que le va a la trinidad de Cuba la gente que viene del Senado la gente que viene del Maripa de Los Pochi de Casanova de Los Cubirito de Los Penales del Casito de Corredeo ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 aquí mismo de Sinaloa? Desearlas en primer lugar una bienvenida porque aquí en el municipio de Sinaloa es un municipio, es un pueblo muy tranquilo con mucha amistad les damos lo mejor que se porten bien que tomen con moderación la mejor no cualquier cosa sobre todo que se porten bien y sobre todo lo más importante es que aquí hay mucha amistad mucha familiaridad mucha amistad muchos abrazos mucha tranquilidad Muy bien las palabras del licenciado Roberto López Cota de aquí de Sinaloa Leyva bienvenidos sean todos al carnaval bienvenidos 2023 que en esta ocasión pues este se logró llevar a cabo y por gran silenciado por tus palabras esperemos que la gente que que nos ve en el canal de que perrón tome conciencia y haga caso de los de tus palabras que tú les estás brindando en este momento bienvenidos y por señor que nosotros los habitantes de aquí los recibimos con los brazos abiertos ándale ese es muy bonito un gran abrazo con los brazos abiertos que perrón de los brazos abiertos